Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a un vídeo muy especial, en este caso estoy yo solito, es un vídeo más corto de lo habitual pero teníamos que hacer este vídeo sí o sí, hoy vamos a hablar del Xiaomi Mi 8 Explorer un dispositivo que nos dejó con la boca abierta cuando salió, sobre todo con la principal valor añadido de tener un diseño increíble con alguno de sus componentes a la vista y nada, hoy te vamos a contar cuáles son los detalles más diferenciales y explicarte de una forma sencilla si merece o no merece la pena Bueno, pues vamos a ir por partes y vamos a comenzar por un detalle bastante curioso como es entre comillas un unboxing o hablar un poquito de la caja en la cual viene este Mi 8 Explorer ya como vemos las dimensiones de la misma nos damos cuenta que no estamos delante de un dispositivo normal en este caso es un dispositivo más caro que un Mi 8, es una edición especial y para ello han querido dotarle de una caja con bastante personalidad tenemos un cartoncito negro que si lo retiramos nos encontramos con la caja metálica y una vez que lo abrimos nos encontramos lo típico, ¿no? el cable, el cargador, un adaptador de jack de 3.5 a la conexión tipo C y en este caso también tenemos un pequeño escrito por parte de los directores de Xiaomi y en este caso dándonos las gracias, algunas frases motivacionales por parte del equipo de Xiaomi bastante curioso detalle importante porque si hablamos del unboxing no hay mucho más que destacar únicamente deciros que el packaging como tal es algo distinto pero incluye una funda transparente, no podía ser de otra forma este Mi 8 Explorer tiene que tener la parte trasera al aire tienes que poder verla porque es una auténtica pasada a mí la verdad que me tiene loquísimo y para eso nos han dado una fundita muy chula que pone diseñado en Xiaomi en Beijing y en el otro lado pone edición octavo aniversario cuando lo ponemos en el Mi 8 Explorer la ventaja es que en este caso vemos el texto que os decía y seguimos teniendo la parte trasera tan y tan chula disponible más cositas importantes que tenéis que tener en cuenta y es que el Mi 8 a nivel estético salvo este detalle que luego ya entraremos un poquito más al grano tiene las mismas dimensiones que un Mi 8 y veréis en este vídeo que es prácticamente el mismo teléfono luego ya os diremos qué cosas realmente han cambiado pero en dimensiones, en peso, en relación de aspecto nos encontramos con el mismo teléfono eso sí, algunos detalles por una parte el botón de desbloqueo y el USB tipo C están en un acabado en rojo un pequeño detalle a mí no me desagrada que el botón de desbloqueo esté en diferente color para poder localizarlo de una forma fácil pero únicamente tenerlo en cuenta y un detalle muy importante que sí que lo diferencia del Mi 8 es el lector de huellas como ya sabéis el Mi 8 tenemos un lector de huellas en una ubicación bastante tradicional en la parte trasera este Mi 8 Explorer tiene un lector de huellas ubicado directamente en el display directamente en la pantalla que debemos deciros que funciona muy pero que muy rápido eso sí, sólo funciona en un punto de la pantalla que no se puede personalizar únicamente en la parte central tenemos un dibujito y cuando lo pulsamos se pone en azul ilumina la yema de nuestro dedo y automáticamente lo desbloquea debemos deciros que no es el primer lector de huellas que probamos directamente integrados en la pantalla habíamos probado alguno de Huawei y deciros que este funciona muchísimo mejor muchísimo más rápido y que debéis ejercer una ligera presión para que el sensor funcione como os digo este es uno de los detalles verdaderamente diferentes de este Mi 8 Explorer luego por lo demás vamos a detenernos sin duda en lo más importante la parte trasera transparente mostrando todos los componentes del dispositivo antes de nada había un montón de controversia diciendo si esto era real si no era real si era una pegatina si no era una pegatina esto no es una pegatina como tal lo que sí que es es una maqueta es una pieza de plástico en el cual han adherido a uno de los componentes componentes reales pero que no están conectados y que no funcionan si quitáramos esa tapa entre comillas si se pudiera quitar de forma normal veríamos que tenemos debajo diferentes componentes han cogido diferentes componentes lo han puesto en una placa de plástico para que simule este diseño y algunos detalles importantes pese a no tener funcionalidad práctica solo estética pero como os digo es chulísimo a mi la verdad que me flipa y sobre todo me encanta enseñárselo a gente que no está muy acostumbrado porque la verdad que alucina tiene algunos detalles importantes que por ejemplo ponen mis fans aparece el logotipo de Qualcomm hay diferentes frases por una parte dicen sincerity, passion cosas relacionadas con la potencia bueno algunas frasecitas un poco de guays por parte de Xiaomi por darle un poquito más de juego como os digo este es el factor más diferencial del Explorer si te lo vas a comprar por algo que sea por tener este diseño mostrando sus interioridades dicho esto si hablamos del hardware en este caso iremos muy rápido tenemos el mismo SoC el mismo procesador tenemos más RAM tenemos una versión de 8 GB y únicamente le acompañan un almacenamiento de 128 GB sin ampliación con tarjeta microSD ya que haces una edición especial Xiaomi coño métele 256 o métele 512 que creo que es suficiente 128 pero ya que intentas diferenciarte aunque sea un teléfono más caro da igual es una edición especial o sea métele toda la chicha que puedas pero bueno que sepas que está la configuración luego por lo demás tenemos la misma batería todo exactamente igual y destacar que en este caso es dual 4G doble SIM con conectividad 4G en las ambas SIM en el M8 tradicional una es SIM 4G y la otra es 3G en la pantalla en este caso seguimos teniendo el mismo panel un panel que nos gusta muchísimo con tecnología AMOLED que la verdad que luce fantástico el apartado fotográfico sigue siendo el mismo que el del M8 doble sensor en la cámara trasera para poder realizar en las mismas capturas el modo retrato del cual ya estamos bastante acostumbrados un detalle que sí que es distinto al M8 son los Mimoji que como te puedes imaginar son como los Mimoji del iPhone y la R Mimoji de Samsung pero bastante bien hecho la verdad que se parecen muchísimo más a los del iPhone tenemos diferentes opciones tenemos un zorro tenemos el logotipo la mascota de Xiaomi tenemos una jirafa tenemos un robot tenemos un poco de todo ya sabéis que vamos a poder realizar gestos y automáticamente lo va a detectar vamos a poder grabarlo vamos a poder compartirlo en redes sociales de una forma muy pero que muy sencilla y poco más tenemos que contaros este es el M8 Explorer tenemos más almacenamiento tenemos este diseño tan y tan espectacular tenemos un lector de huellas en la pantalla estos son los detalles que realmente tienes que tener en cuenta para saber si el M8 Explorer es el teléfono que estabas esperando que sepas que es más caro evidentemente 629 euros vamos a dejarte un enlace aquí debajo para que le eches un vistazo y para que veas si este teléfono merece o no merece la pena yo con sinceridad dadas las similitudes que tenemos con el M8 sinceramente creo que no es necesario desembolsarse el dinero en la compra de este dispositivo no obstante si eres un enamorado de Xiaomi si eres un fan de verdad si quieres obtener un teléfono que prácticamente no lo vaya a tener nadie creo que sigue teniendo sentido es un sobrecoste el que vas a tener que pagar respecto a un teléfono normal como el M8 pero bueno seguro que para más de alguno pero estoy convencido que para más de alguno de vosotros esta diferenciación y tener un teléfono tan y tan exclusivo puede que merezca la pena así que nada muchísimas gracias por ver este vídeo te esperamos en los comentarios para que nos digas que te ha parecido el Explorer es un teléfono que tú te comprarías adiós un teléfono un teléfono